Música Bueno, mi personaje ahora soy la protagonista, antes tenía otro personaje así que es como un sueño en realidad llegar a ser como el personaje principal ¿Cuánto tiempo llevas ensayando el papel? Creo que como 4 meses ¿Y te gusta? Sí, me encanta ¿Vas a tener que ponerte rubia o no? Sí, o sea, con peluca porque rubia es así Ya, oye, hazle una invitación a tus amigos, a tu gente Bueno, invito a toda la gente, a mi amigo, a mis millares y a toda la gente que vive en Recoleta y de otros lugares a ver la obra porque ha sido de gran esfuerzo montarla, así que espero que todos vengan y disfruten Llegué a mitad de año, del 2016 y vengo de una compañía que es encargada del maestro Hugo Rutia Llegué acá igual por parte de una compañera de la universidad y quise hacerlo para llegar a ser un reto más grande para mí porque en realidad esto me gustaría dedicarme de por vida y llegué gracias a ella y después se dieron y la audición, tuve problemas para dar la audición al final la pude dar y quedé acá y espero que salga todo estupendo porque en verdad es un sueño para mí hecho realidad que sea la obra que más me gusta sea la primera que haga Hola, soy Dani Zuko y los invito a ver Gris Yo estoy haciendo esta obra porque fui invitada por uno de los músicos que fue mi profesor de música en el colegio y en verdad porque me encanta el canto, el baile y también ahora me encanta el teatro que es algo nuevo que estoy haciendo y eso, mi personaje Rizzo es un personaje muy fuerte y es muy distinto a mí, entonces es un desafío grande Los dejo a todos los invitados que vengan a ver esta gran obra que estamos preparando durante mucho tiempo y ojalá nos salga bacán y todos lo puedan disfrutar Bueno, a mí me motiva esto, más allá de una pasión esto me atraviesa una historia de que yo vengo de Venezuela soy igual, tengo poca experiencia de esto entonces sería mi primera, mi primera obra y la verdad es que estoy muy emocionado conmovido por esta oportunidad que me ha dado la compañía de AXI y la verdad es que estoy motivado con todas las ganas para sobresalir y llevar adelante mis sueños y chicos, soy Kinniki, entonces los invito a ver Brillantina, el musical así que no se los pierdan Bueno, yo estoy acá hace poquito y llegué porque me invitaron los chicos y estoy acá porque me gusta mucho lo que hago me gusta bailar, me gusta cantar, me gusta actuar y disfruto mucho estando arriba de una escena y sobre todo contamos en la compañía que son AXI y así que les dejo una gran invitación para que todos se acerquen a ver esta obra que hemos sacado adelante y venga, lo van a pasar súper bien y básicamente entré a coro y ahora estoy haciendo el personaje Marta y me gusta bastante, me gusta cantar me gusta actuar, bailar y la idea principal es seguir aprendiendo me han tratado súper bien encuentro que son súper profesionales y que te enseñan bastante bueno, los dejo todo invitado para que vengan a ver esta obra ser muy entretenida hay mucho baile, mucho canto, mucho todo y que se van a entretener mucho y la van a pasar súper bien y me gusta estar acá y llegué acá principalmente porque me gusta mucho la actuación principalmente el baile por eso pertenezco al equipo de baile y mi principal motivación es aprender todos los días más sobre esto que tengo esto maravilloso por eso los dejo a todos invitados a que vengan a vernos hemos practicado mucho tiempo para que esto salga maravilloso así que vengan, no se van a arrepentir bueno, mi motivación principal para participar en la obra es hacer algo que me encanta a mí me gusta bailar igualmente he adquirido otras habilidades durante el trayecto de esta obra he aprendido un poco a actuar un poco a cantar así que en verdad la motivación más grande diría yo es poder participar hacer de todo un poco y poder compartir también con toda la gente que está aquí en la obra a ver, haznos un pasito de baile aquí un pasito de igual eso, vale, vale ahora invita a tu gente a la obra bueno, los dejo a todos invitados a venir a ver la obra gris es una obra que hemos hecho con mucho cariño para todos sabemos que lo van a pasar muy bien así que están todos invitados vengan con harta gente con toda la familia si pueden les aseguro que va a ser una noche o una tarde o cuando sea fenomenal están todos invitados bueno, yo llegué acá a la compañía porque estudio teatro soy actriz y me gusta mucho cantar bailar, actuar y estuve en una compañía anteriormente y el amigo de esa compañía me invitó para acá audicioné a varios personajes y al final quedé en chacha y también soy bailarina de la obra ¿cómo ha sido tu experiencia hasta ahora? con el grupo ha sido maravillosa han sido varios meses de mucho trabajo así que los invito a todos ustedes a que vengan a ver esta maravillosa obra porque está muy linda está hecha con mucho amor y lo van a pasar increíble y bueno se han incorporado nuevas personas pero hemos tratado de formar un equipo sólido para formar algo bonito ¿la expectativa? altas eso ¿a una invitación a tu gente entonces? claro déjalo a todos invitados que ojalá nos vayan a ver lo hemos preparado con mucho cariño y ojalá les guste y en verdad llegué aquí y descubrí que el musical está perfecto está demasiado bacán así que lo invito a todos a que lo vengan a ver en verdad un equipo súper completo y lo que estamos haciendo aquí nos va a asombrar de verdad eso bueno los quiero dejar invitados a todos ustedes para que sean parte del estreno de esta hermosa obra y de todo el trabajo que está haciendo la compañía que es bastante presentan a Eugene Eugene bueno Eugene es un personaje entrecómico dímido y enamoradizo a la invitación para que te vayan a ver bueno yo le digo a toda la gente que que vengan a ver a Eugene porque él está de verdad contento con la compañía y quiere que todos vean y disfruten el gran trabajo que se está haciendo no falten bueno los invito de todas maneras a ver brillantina con estos ordenados alumnos somos los T-Bears chicos quieren invitar a alguien a ver la obra por supuesto te invitamos a ver como era son ahora si ahora si uno uno te invitamos a ver el musical brillantina no te lo pierdas esto es parte del coro que estamos preparando tenemos voces tenores barítonos sopranos y contra alto preséntanos tu elenco partimos por acá hola soy Gabriela Araya estoy haciendo la voz de contra alto y es una experiencia super linda porque la mayoría de nosotros amamos la música así que aquí estamos para entregar todo para que el musical se vea super bien ok nuestra niña que está bien cólida o qué hola mi nombre es Camila Medel soy soprano y mientras que estás acá y participas dibujar la ayuda dentro de lo que se pueda para que esto salga bien listo gracias hola mi nombre es Caro y estoy aquí haciendo la voz de soprano también con mi compañera y integré recién la compañera así es una bonita experiencia sobre todo porque nos encanta la música ok y los varones hola soy Carlos soy tenor igual es una excelente experiencia trabajar acá se ha formado igual un equipo super ameno y todos con el mismo fin de la música vale hola mi nombre mi nombre es Daniel soy barítono acá dentro del coro entregarse poco a aquí y Argentina y espero formar un equipo consolidado con los chicos hola que tal mi nombre es Salvador también soy barítono mi segundo ensayo y contento con los chicos conociéndonos y que salga todo bien estoy contento un un tres y un rock and roll rock and roll rock and roll ese es nuestro ritmo y la comina era muy importante era lo que distinguía y la comina 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 ¿se quedó sin voz? ahora eso ya chiquillo y la comina 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 Gracias por ver el video.